...convencionistas alrededor del mediodía para su registro y esta noche tenemos una cóctel inaugurada, cóctel de bienvenida con los invitados de personalidades del sector y tenemos la presencia de 120 dos propietarios de hoteles de toda la República, que nos estarán acompañando. Al día siguiente, día jueves 22, tenemos una sesión de trabajo sesionamos y ahí el programa, está el programa de acompañantes para los que vienen acompañando a los convencios de la ciudad. El día viernes 23 tenemos una salida a la sierra, vamos a pasar hacia Cuauhtémoc visitando la empacadora de manzana la norteñita, que es la empacadora, como ustedes saben, la más grande de Latinoamérica, y ahí pasamos al Museo Menolita y para terminar con una comida de clausura en el restaurante Casa Doña Carolina, en Ciudad Guerrero, Chihuahua. Continuamos el viaje a Cris y estaremos ahí con una cena de temas, que en este momento le paso el micrófono a los invitados Romeno para que nos cuente, es una cena concierto que quiere explicar. Gracias a los invitados.